En esta ocasión no hemos podido contactar, desconozco el motivo, con María Amparo López Arandia, que es la que, bueno, en un principio no sé cómo estaba gestionado, pero ella nos ha mandado su texto y su PowerPoint. Entonces Álvaro se encargará de ir pasando la presentación y yo, cual robot, espero que resulte lo más ameno posible, iré leyendo su trabajo, el que quería presentarnos a todos y todas. Bien, para quien no la conozcan, María Amparo es doctora en Historia Moderna, ha trabajado desde la Universidad de Jaén, ahora está en Extremadura, en la Colé de París y demás. Tiene una trayectoria importante y su trabajo, por lo que yo he visto, es realmente variado. Ese trabajo de investigación también le ha llevado a analizar las provincias marítimas, como ellas lo llaman, esas provincias marítimas y a la explotación y el aprovechamiento de maderos, en la provincia, concretamente, de Segura de la Sierra, que ya ha sido mencionada en la exposición anterior. Entonces, bueno, como digo, una destacada trayectoria profesional que ha tocado estos temas y que, bueno, por lo que ella estaba invitada con toda lógica a este encuentro, ¿no? Una pena que no podamos contar con ella. Y, como digo, paso a la lectura del trabajo, con título Entre asentistas, el real negocio de maderas y la Secretaría de Marina, suministros forestales desde la provincia marítima de Segura de la Sierra, por María Amparo López Arandia, de la Universidad de Extremadura. La promulgación de las llamadas Ordenanzas de Montes de 1748 por Fernando VI supuso la inclusión bajo supervisión directa de la Secretaría de Estado de Marina de todos los bosques localizados en la península ibérica a una distancia de 25 leguas desde la costa hacia el interior. Aquellos bosques insulares o aquellos ubicados en zonas de interior en las que existiesen ríos navegables, entendiendo portales aquellos por los que pudiese flotar la madera. Para su control, estos quedaron encuadrados en unas especiales demarcaciones nacidas al efecto que serían conocidas como provincias marítimas. Estas quedarían, a su vez, adscritas a otras entidades de rango superior nacidas entre 1727 y 26-27 y que serían los departamentos que ya hemos visto, los de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Los bosques de la Sierra de Segura, localizados en el sur peninsular, por lo que he visto en la zona de Jaén, eso es, en la zona más oriental de Jaén. Bueno, se trata de un espacio fronterizo, situado entre diversas jurisdicciones, señoriales, laicas, caso del señorío de los condes de Santi Esteban, pero también eclesiásticas, caso del adelantamiento de Cazorla, dependiente del arzobispado de Toledo, o caso de la provincia de Castilla, de la Orden de Santiago. Y de Realengo también, en una zona sita entre los reinos de Jaén y Murcia y La Mancha. Eran explotados desde la Edad Media de forma regular por sus habitantes, como principal actividad económica, esto es significativo, ante las difíciles condiciones orográficas que impedían la práctica de otras, como la agricultura. ¿De acuerdo? Es el aprovechamiento de ese espacio concreto. Ello derivó a que el comercio de madera se convirtiera en una actividad fundamental, algo que estuvo favorecido, además, por la existencia de determinados cursos fluviales, como el Guadalquivir, que posibilitaron el transporte de dicha materia prima a través de un sistema de flotación. De este modo, la madera segureña llegó de forma regular desde la Edad Media hasta los reinos de Córdoba y Sevilla, para ser empleada en la actividad edilicia, como se ha advertido, según fuentes documentadas localizadas en Simancas, en la construcción de los Alcáceres de Córdoba, algo ya puesto de manifiesto por Ricardo Córdoba de la Llave. Tras un siglo XVI y un XVII, para el que aún resulta necesario profundizar en los suministros forestales procedentes desde Segura, la llegada de los Borbones al trono en el siglo XVIII y las reformas administrativas y de gobierno acometidas por estos, especialmente con posterioridad a la guerra de sucesión, implicaron una serie de cambios que llevaron aparejados el que los montes segureños, y sobre todo desde 1748, de esa importante reforma que se ha mencionado, la denominada provincia marítima de Segura de la Sierra, se convirtiera en un punto vital de abastecimiento y suministro forestal para la corona, acontecimiento en el que las secretarías de Estado de Hacienda y Marina tuvieron un gran protagonismo. En este sentido, a lo largo del XVIII, el suministro forestal para la monarquía tuvo lugar por medio de tres vías diferentes. Yo no estoy viendo el PowerPoint, pero entiendo que va bien. Ok. En primer lugar, estas tres vías. En primer lugar, el abastecimiento de los recursos madereros a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, que aunque comenzó a explotar el ámbito de Segura con el fin primordial de la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, muy pronto derivó parte del producto hacia otros fines, como el surtimiento al Arsenal de la Carraca, que comenzó de esta forma a abastecerse de madera segureña indirectamente. En segundo lugar, el abastecimiento directo, ante todo a partir de 1738, para el caso del Arsenal de la Carraca y con posterioridad para el de Cartagena desde una visita promovida por este en 1741, con el objetivo casi exclusivo de emplear la madera de este ámbito geográfico en la construcción naval. Por último, y de forma paralela, la apertura de un proceso de explotación y de venta indirecta de la materia prima, en este caso la forestal, a través de la introducción en este negocio de asentistas, así como por medio de la concesión de licencias a terceros. Atendemos, pues, a estos tres aspectos con mayor detenimiento. En cuanto al primer aspecto reseñado, el abastecimiento forestal a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, hemos de recordar cómo el objetivo inicial fue surtir de madera segureña a la construcción de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, iniciada en 1725, que ya había presentado notables problemas. Primero, por la carencia de materias primas procedente de ámbitos próximos. En el caso de los montes, no solo sevillanos, sino de Cádiz o Huelva. Y, por otra parte, tanto por el elevado precio de la madera que tradicionalmente abastecía a los almacenes sitos en las inmediaciones de las atarazanas de Sevilla, principalmente de Flandes. Uf, estas frases de diez líneas me matan. A ello se unió el hecho de haberse constatado, tras una visita realizada ex profeso en 1732 desde Sevilla, promovida por los responsables de la Real Fábrica, asegura que, aunque la madera de dicho entorno ofrecía ciertos problemas para su flotación, sus condiciones resultaban mucho más óptimas que las de la madera flamenca. La visita promovida por la Secretaría de Estado de Hacienda, de hecho, vino motivada por el conocimiento de la existencia de maderas previas por el curso del río Guadalquivir, que tuvieron como destino principal su venta y cuyo control se ejercía de forma prioritaria desde al menos dos casas de Úbeda que controlaran su comercio con destino al menos tanto a Córdoba como a Sevilla, un aspecto aún inexplorado. Este hecho, así como la constatación de la inexistencia de muy diversos oficios vinculados directamente no sólo con la explotación sino también con el transporte fluvial de madera por el Guadalquivir, nos llevan a pensar que en ningún caso las flotaciones desde tierras de segura se suspendieron en el XVII, como tradicionalmente la historiografía ha afirmado. De hecho, en estos primeros instantes la explotación, transporte y surtimiento maderero por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda a tenor de la documentación de archivo conservada no sólo fue bien vista sino que fue promovida y favorecida por las élites locales segureñas especialmente por figuras como el corregidor o incluso el mismo escribano local quienes no sólo no mostraron ninguna oposición al fenómeno a diferencia de lo que se advertían a partir de las décadas de los años 70 del siglo XVIII sino que se promovió. ¿De acuerdo? Es cierto, no obstante, que a pesar del apoyo del poder concejil de ese interés ya en estos primeros momentos se puso de manifiesto la oposición por parte de aquellos particulares que flotaban la madera desde Segura con destino principal a Córdoba quienes vieron de este modo perder determinados privilegios que previamente ellos mismos habían adquirido para comerciar con dicha materia prima referida a circunstancia motivó por tanto que un personaje como Vicente Acero una de las figuras a las que se encomendó la visita a Segura desde la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla optara ya no solo por circunscribir la explotación maderera a tierras segureñas sino a plantear la posibilidad de extraer esta materia prima desde la mancha para desde allí trasladar por carretería y no por vía fluvial la materia hasta Sevilla. Por otra parte en esta primera fase la Corona entendió la explotación de los recursos forestales de Segura como una medida evidentemente proteccionista que se reforzó ante todo con la promulgación de una real cédula datada de 1735 la cual estableció determinados privilegios como la exención de pagar algunos impuestos como el portazo. La complejidad adquirida así por el sistema de abastecimiento forestal tuvo como lógica consecuencia desde la Secretaría de Estado de Hacienda que tuvo como lógica se determinara crear un organismo nacido al efecto y denominado Real Negocio de Maderas dependiente del superintendente de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Este organismo tenía una sede en Segura al frente de la cual se situaría un oficial con el cargo de subdelegado. El Real Negocio de Maderas fue una entidad de compleja estructura y composición. De ella pasaría a depender todo el proceso de explotación así como su transporte almacenamiento y abastecimiento a la propia fábrica. Pero abriendo al unísono una nueva vía para la venta a terceros tanto a lo largo del recorrido fluvial en puntos como Andújar, Córdoba o Palma del Río a través de las conocidas como factorías como en los almacenes que desde 1744 fueron abiertos en la propia ciudad de Sevilla en las inmediaciones del actual Puente de Isabel II el conocido como Puente de Triana que todos conocemos. De su localización queda aún memoria de la toponimia local dado la existencia de una calle denominada Segura. El proceso de venta a terceros de hecho comenzó a cobrar auge a partir de este momento. Es más, desde la Real Hacienda se tuvo perfectamente claro que la madera procedente de Segura no tenía como único y exclusivo destino la nueva fábrica sevillana sino también servir a las necesidades del Real Servicio por lo que se optó por admitir y regular la existencia de diversos destinos para la venta de la misma resultando el principal el surtimiento al arsenal de la Carraca o al astillero de Puntales como se aprecia de forma elocuente desde el año 36. El destino al arsenal de la Carraca de madera segureña por otra parte se potenció en determinados instantes lo que parece reafirmar la idea planteada por el profesor Araque en su libro Los últimos Pineros de la existencia de una coincidencia entre los años de paralización de las obras edilicias de la Real Fábrica entre el 37 y 1750 y el surtimiento maderero con procedencia de Segura al arsenal gaditano. En segundo lugar hemos ya hablado en otros foros y publicaciones del surtimiento directo desde Segura al arsenal de la Carraca tras una visita acometida es profeso por los responsables del departamento marítimo de Cádiz. Esta circunstancia implicó la apertura de una nueva vía de explotación forestal y de transporte maderero desde la Sierra de Segura hacia Sevilla aunque con destino final a la Carraca independientemente de las acciones promovidas por la Secretaría de Estado de Hacienda y que en esta ocasión quedaría controlado por otro órgano del gobierno de la monarquía la Secretaría de Estado de Marín. Las óptimas cualidades de esta madera extraída desde este ámbito geográfico del interior peninsular ante todo las mostradas por determinadas especies como el pino laricio llevó a que pocos tiempos después concretamente en el 41 fuera el departamento marítimo de Cartagena el que optara por la realización de una nueva visita cuyo resultado fue de este modo la determinación de iniciar un proceso de explotación forestal circunscribiéndose a una zona más oriental y que incluso llegó hasta la actual Sierra de Alcaraz. Con el tiempo según hemos constatado por las fuentes de archivo consultadas para el caso de la Carraca fue perfeccionándose ante todo tras la promulgación de las ordenanzas de Montes del 48 conllevando medidas como la realización de previsiones anuales de la necesidad de maderas las cuales incluso hemos advertido fueron alteradas en numerosas ocasiones sobre la marcha con el fin de adaptarlas a la real demanda. El surtimiento directo para la construcción naval de los arsenales de la Carraca y Cartagena abrió además un nuevo destino como fue el del abastecimiento al arsenal del Ferrol aunque este se limitó a ocasiones muy puntuales y se cometió de forma indirecta a través de la presentación de solicitudes expresas por parte del centro gallego a algunas de estas arsenales que derivaron parte de esta materia prima llegada a sus centros. En tercer lugar y de forma paralela a los dos anteriores hemos constatado la introducción de un tercer elemento en discordia como fue el de la explotación particular principalmente a partir de la entrada de asentistas en el negocio. De hecho desde 1758 desde el mismo arsenal de la Carraca se planteó dar por finalizada la explotación forestal directa por parte del Estado para pasar a recurrir únicamente al abastecimiento por parte de asentistas. Mientras desde el arsenal de Cartagena se recurrió al asiento como medio para promover el transporte maderero desde la provincia marítima de Segura ante todo ante las notables dificultades para proceder al transporte maderero por vía fluvial por la difícil orografía y los problemas ofrecidos como consecuencia por cauces como los del Río Mundo y Segura a diferencia de la situación presentada por el Guadalquivir. En este contexto individuos como Francisco y Enert del que con posterioridad hablaremos con mayor detenimiento reciente también segura se convertirían pronto en asentistas. La explotación maderera a tenor de los puestos no se limitó de forma exclusiva a ser una empresa del Estado aunque siempre se nos ha presentado así por la historiografía habiéndose constatado por nuestra parte tras la consulta de la documentación la participación activa en el proceso de explotación y comercio maderero de asentistas habitualmente a través de la concesión de licencias. Esta circunstancia no obstante terminaría dando lugar a fenómenos de picaresca. Esto ya se ha ido viendo. Como se puso de manifiesto mediante la presentación de algunas denuncias caso de una en la que se señaló la adquisición de madera en una proporción tres veces superior a la cantidad que se necesitaba realmente lo que por tanto a su vez nos indica que se recurrió a esta vía al mismo tiempo para comerciar ilícitamente con la materia prima. Unas licencias hemos de indicar de las que se beneficiaron muy diferentes personas pero también instituciones desde el conde de García pasando por uno de los colegios de la compañía de Jesús de Baeza hasta el propio cabildo de la catedral de Jaén. Las consecuencias de estos procesos en muchos casos derivaron no solo en la conformación conformación de redes entre los individuos que los controlaron sino también en el surgimiento y aparición de situaciones elocuentes de corrupción ante el atractivo que suponía ejercer un dominio sobre la explotación transporte y posterior venta y distribución de tan anhelada materia prima para la corona como la madera fenómeno del que disponemos de diversos ejemplos tanto los representantes de las élites locales como entre los miembros de la propia administración estatal es decir que se les acaba el rédito por otro lado parece ser en este sentido hemos advertido de la consulta de las fuentes documentales como muchos de los responsables de la explotación forestal buena parte de ellos miembros de las élites locales de los núcleos de la provincia marítima y sobre todo con especial peso aquellos originarios o residentes en los principales ámbitos de decisión como los núcleos de Segura y Orcera tuvieron gran protagonismo este fue el caso de determinadas familias como la de los Zorrilla que llegaron a ejercer un control prevalente y omnipresente en el proceso de transporte de carretas para el comercio maderero entre cuyos miembros fue más que significativa la actitud de un clérigo prior que llegó a participar de forma paralela a su actividad pastoral en el negocio maderero una cuestión por otra parte que no resulta puntual y que se ha advertido también en otras actividades económicas y para otros ámbitos geográficos como ya apuntó en su momento Antonio José Díaz para el caso del negocio vitivinícola en Córdoba ya queda menos un hecho que nos pone de este modo de manifiesto la participación habitual de los integrantes del clero de la edad moderna en negocios lucrativos trascendiendo su misión espiritual otros ejemplos en esta ocasión con gran protagonismo en el gobierno municipal de Segura fueron los de Diego de los Ríos regidor en el consejo segureño con evidentes intereses ganaderos quien mientras negociaba con sus bueyes en la provincia marítima de Segura llegó a ser designado sustituto de José de Rubalcaba como subdelegado de Marina en 1757 tras haber sido designado con anterioridad en el 51 juez conservador de montes y plantíos de esta provincia marítima del interior peninsular Diego de los Ríos por tanto llegó a ser juez y parte en el negocio del sustimiento forestal a la corona de hecho no fue el único caso habiendo sido posible en nuestras pesquisas de archivo localizar otros similares aunque quizás no tan llamativos como el protagonizado por Pedro Martínez Gómez otro regidor de la Villa de Segura y alcalde ordinario de Orcera quien mientras ejercía su cargo participó activamente en el negocio de corta y tráfico maderero con todo es cierto que a pesar de todos los problemas y conflictos derivados de la explotación forestal un importante sector de la sociedad local resultó beneficiada directa o indirectamente de la misma al haber participado de una forma u otra en el negocio una situación que no se aprecia a priori abiertamente de la lectura de determinadas fuentes como el catástrofe de Ensenada como en su día puso de manifiesto Gila en un artículo publicado en el boletín del Instituto de Estudios Gienenses pero sí de otras como la lectura de los protocolos notariales volviéndonos a poner de manifiesto la vital importancia del entrecruzamiento de fuentes documentales en el proceso de construcción del discurso histórico de hecho hemos advertido como se llegaron a realizar numerosas concesiones a vecinos y habitantes del entorno que se responsabilizaron de todo el proceso de corta labor carretero e incluso de la construcción de carriles exclusivos para transportar la madera hasta los aguaderos a través de determinadas fórmulas como los contratos de obligación que emplearon a una o dos personas habitualmente para responsabilizarse del corte del llamado jorro o a carrero de unas proporciones de madera no muy elevadas generalmente entre 40 a 50 cargos de madera de media aunque no por ello poco relevantes en este caso en estos casos perdón el real negociado de maderas se limitaba a marcar las pautas que se debían seguir como sucedió por ejemplo a la hora de indicar como se debía cortar la madera poco más en este contexto la iglesia llegó a jugar un papel fundamental introduciéndose de forma directa en el negocio del transporte de madera ejerciendo un importante control sobre el mismo como en nuestro caso de estudio hemos constatado para el colegio de la compañía de Jesús de Segura de la Sierra al igual que sucedió también de forma paralela en los mismos años con el colegio jesuítico de Santander el cual llegó a obtener de forma expresa un permiso para cortar y vender 200 árboles en los montes santanderinos una vez que de forma previa los responsables de la provincia marítima en la que estos quedaban encuadrados hubieran estipulado que estos resultaban inútiles para ser destinados a la construcción de bajeles de la armada según se recoge en las fuentes fuentes consultadas en el archivo general de Simancas la introducción del colegio segureño de la compañía de Jesús en el negocio maderero llegó a ser de tal calibre que incluso hemos advertido que esto llegó a contar con sus propias carreteras que fueron puestas al servicio del negocio maderero controlado por las secretarías de Estado de Hacienda y Marina junto a estos encontramos algún otro ejemplo llamativo como el ya conocido de Francisco Jenner sobre quien hemos hablado con anterioridad se ha mencionado responsable de supervisar las labores de extracción de madera y su flotación por el Guadalquivir en las pinadas dependientes del real negociado de maderas los conocimientos de este individuo sobre construcción naval habían sido ya reconocidos previamente por los dirigentes del real negociado de maderas lo que llevó a que este se convirtiera en una figura central en la supervisación del proceso de extracción maderera con destino final a los arsenales del surpeninsular en los años inmediatos a los que se procediese a la regulación de las pinadas por el río Guadalquivir y antes de que desde los departamentos marítimos se procediese a la directa explotación de los recursos forestales a pesar de los conocimientos y la capacidad de Jenner para discernir entre las especies más convenientes para ser destinadas a la real fábrica de tabacos y aquellas para ser empleadas en la construcción naval esto no resultó suficiente para que su actuación y comportamiento fueran puestos en duda en muchas ocasiones por la propia administración no es más Jenner llegó a ser acusado de intentar estafar a la Secretaría de Estado de Hacienda al pretender que la administración pagase de forma independiente a su hijo al que previamente él mismo había no sólo introducido sino empleado en el proceso de extracción maderera según consta en la documentación la actividad de Francisco Jenner en la provincia marítima de Segura se presenta de esta forma como una más que evidente muestra de lo que hoy calificaríamos como tráfico de influencias Jenner aprovechó su posición privilegiada y su situación en la administración estatal como responsable del control del surtimiento maderero a favor del real servicio para ofrecerse al mismo tiempo a título particular como asentista al propio arsenal de la carraca de hecho incluso llegó a firmarse un contrato al efecto y se llegaron a establecer por escrito las condiciones del mismo en las que curiosamente a priori en ningún momento se aludía en su firma a que se disfrutaba ya de un puesto en la administración del Estado y menos que se ejercía un dominio sobre el abastecimiento maderero sino únicamente se hacía referencia en dicho contrato al hecho de que Jenner era según se señala de modo textual residente en la vía de segura de la sierra un tipo listo por lo que vemos como conclusión nos indica la compañera como conclusiones para cerrar nuestra intervención hemos de indicar que los suministros forestales para la corona desde la provincia marítima de segura de la sierra en el siglo XVIII estuvieron marcados por una compleja interacción de participantes como hemos visto en el proceso de explotación y transporte de una vital materia prima especialmente la edad moderna como era la madera tanto para la actividad edilicia como para la construcción naval desde órganos de la propia administración del Estado a particulares de todo ese de todo ese cúmulo de intereses e influencias unas circunstancias que derivaron en la aparición no sólo de fenómenos de corrupción sino que abocaron en el germen de muchos de los conflictos de los que este ámbito geográfico sería protagonista es decir que tiene una incidencia política y social y sobre los que aún resulta necesario profundizar y abordar un minucioso estudio al respecto muchas gracias